¡Suscríbete y activa notificaciones! La que me lleva a otro nivel Pum, 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 pum ¿Quieres lo escuchar? Pum, pum, pum ¿Me queda aún más? ¿Me hacía acá? Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Te doy besos, baile el cuello Así que rompiendo el hielo Es que no pude para nada Mira la que yo es el booty Pum, 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 nunca se juego con tu pelo Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Dale raca, taca, taca Que tengo red y la paca Es que no pude pararte a mirar Aquello que yo es el booty Pum, pum, dale, dale, ya te suelo Yo, papi, nada, me agradezco por el apoyo Manténgase humilde, pero nunca se dejen de nadie Están todavía aquí vacilando Disfrutando la música Usted con otro Facebook, yo hace por aquí Vamos allá Cienfuegos, rete La mirando a los hombres y la mirando a la nena Ese bam, bam, bam Se está reventando por el sistema Hasta aquí no me sacan ni nunca prendan la silenación Si afuera, tengo un poco contigo Piendo el control Tienes un poco contigo